Gracias queridos hermanos y hermanas por acompañarnos este viernes en el cuarto congreso del Instituto de Pastoral Ministerial. Un matrimonio no tiene éxito solo si dura. Es importante su calidad. Estar juntos y saber amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos. Papa Francisco. Hoy tendremos el saludo de nuestro vicario judicial y la presentación de los esposos Gutiérrez Montoya, Rafael y Liliana. Igualmente escucharemos a uno de los ministerios de música con esta bonita canción. Quiero presentar a los esposos don Rafael Gutiérrez, doña Liliana Montoya, agentes y animadores de la Pastoral Familiar, para quienes nos acompañan en nuestro congreso de familia para los estudiantes del INPAME. Al presentarlos quiero darles las gracias a ellos por su colaboración con nuestra diócesis de Garagoa y en segundo lugar animar y entusiasmar a todos nuestros estudiantes del Instituto Ministerial para que presten toda la atención posible al tema de la Pastoral Familiar. Sabemos que la familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, es el patrimonio cultural de nuestra nación y de la humanidad entera. En ella está la cuna de los mejores valores, está el principio de la vida, está el eje que articula todas las generaciones. Por lo cual al tener esta oportunidad de hacer estudio y trabajo sobre la Pastoral Familiar, valorar nuestras familias, aprovechar toda la enseñanza para darles fortaleza, darles entusiasmo y que de ellas salgan muchos buenos propósitos para bien de todos. Recordemos hermanos que todos tenemos el grandísimo deber de amar, promover y defender el matrimonio y la familia, según la voluntad de Dios, según Dios lo quiso desde el inicio. Hoy estamos viviendo un reto muy grande en el mundo como familias, en nuestro trabajo, con las personas que algunos han estado perdiendo con toda esta pandemia y necesitamos encontrar la forma de hacer las cosas mejor en nuestra fe, en cómo levantar a nuestros hijos y en cómo construir nuestros hogares. Somos Rafael Gutiérrez y Liliana Nariño. Somos esposos, hace 26 años tenemos dos hijos, pertenecemos a una familia que hemos hecho de nuestra fe el punto fundamental para nuestra existencia y para darles a los demás testimonios del amor de Dios. Si alguien preguntara cuál ha sido el secreto y qué hemos hecho en nuestro matrimonio a lo largo de estos 26 años con nuestros hijos y con la fe que ellos tienen hoy, podríamos decir que desde el comienzo colocamos algo especial para trabajar y era que nuestro hogar debía ser un refugio, un oasis, un lugar donde crecer en nuestro amor, donde encontrar la respuesta para las diferentes dificultades o proyectos que tuviéramos y eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 26 años. A lo largo de 26 años hemos pasado por distintas etapas en nuestro matrimonio y hemos tenido distintas circunstancias de salud, de familia, de trabajo, pero todas las hemos enfrentado con la certeza de que Dios camina en medio de nosotros y esa fe nos ha ayudado a animar a otras familias a que pongan a Jesús en el centro de sus hogares y que desde ahí sean testimonio para que puedan todos construir una nueva sociedad. Hay un libro que me encanta que es Las conclusiones de Santo Domingo. Los obispos se reunieron en la isla de Santo Domingo y reflexionaron también sobre la familia. Me encanta lo que dice en el numeral 217, donde dice con demasiada frecuencia se desconoce que la familia y el matrimonio son un proyecto de Dios y ese ha sido el problema de la sociedad de hoy en día. Queremos construir familias según nuestros propios parámetros y valores, pero lo que tenemos es que buscar qué es lo que Dios piensa acerca de la familia. Y en este mismo documento, en el numeral 214, dice la misión de la familia es ser iglesia doméstica, que acoge, celebra y anuncia las palabras de Dios y desde donde las iglesias y el mundo pueden ser santificadas. Un libro que me gusta mucho son Las conclusiones de Santo Domingo. Los obispos reunidos en la isla de República Dominicana se dieron a la tarea de hablar sobre nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Y allí nos dieron guías importantísimas para poder hacer de que nuestra evangelización y nuestra vida de familia tenga un norte conforme Dios quiere. Por ejemplo, en el numeral 217 dice, con demasiada frecuencia se desconoce que la familia y el matrimonio son un proyecto de Dios. Y es verdad, redes sociales, medios de comunicación y la cultura en general se han encargado de dibujar cuál es el plan de Dios real para la familia. En estos momentos nosotros sabemos que la familia está siendo atacada de muchas maneras y es porque toda la información que nos llega simplemente nos lleva a la división, a la distracción, a la división y nosotros no podemos quedarnos solamente en ese punto. Otro numeral en este mismo documento dice, en el 214 dice, La misión de la familia es ser iglesia doméstica que acoge, celebra y anuncia la palabra de Dios y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. Estas palabras son maravillosas y son poderosas. La familia no solamente somos un conglomerado de personas que comparten un espacio físico, sino somos mucho más. Somos una pequeña iglesia, un pequeño lugar donde se vive la presencia de Dios y donde tenemos también una misión concreta. La misión de ser testimonio para otras familias, para otros amigos, para nuestra familia extensa, para nuestra región, allí donde vivimos y por qué no decir para el mundo. Nuestra historia de vida construye y da la oportunidad para que muchos más se enamoren de Dios, experimenten su amor en su vida y puedan transformar también su existencia y desde allí comunicarles a otros la vida que Dios nos da. Vamos entonces y los invitamos a trabajar con nosotros tres aspectos específicos que va seguramente y esperamos hacer de mucha ayuda para sus matrimonios y para las familias de sus hijos también. Bien, quizás ustedes han oído la famosa canción La Oda a la Alegría o el himno a la alegría que se canta en muchas parroquias, en muchas celebraciones. Escucha hermano la canción de la alegría. Bueno, pues también hay una oda, hay un himno a la alegría también para la familia y estas son las tres letras que tenemos que recordar. O, D, A. Entonces vamos a ver cuáles son estas tres letras. La primera es la O. Bueno, la primera clave de O es la oración. Queremos invitarlos a que tengan unas buenas prácticas en cuanto a la oración en familia. El orar juntos antes de tomar los alimentos, el asistir juntos como familia también a la Eucaristía y tengo que decirles que también nosotros tenemos como familia una práctica por algunos años que ha sido de bendición para nosotros. Tomamos un día a la semana en donde juntos cocinamos algo especial, compartimos y luego de este tiempo de compartir, de conversar en familia, tomamos un tiempo para agradecerle al Señor, para orar, orar juntos como familia que somos. Hemos visto el milagro de Dios de muchas maneras y mis hijos lo han visto. Hemos orado por la salud de los abuelos, por el trabajo, por distintas circunstancias que estamos pasando y donde sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes y decimos Dios, Señor, Tú eres el único que nos puede ayudar. Y nuestra oración como familia, a veces alrededor del Santo Rosario, a veces alrededor de la Coronilla de la Misericordia, a veces leyendo un texto bíblico, un Salmo, oramos y le hemos pedido a nuestro Señor su auxilio. Y es increíble ver cómo nuestro Señor se ha manifestado y hemos acrecentado nuestra fe, no solamente la de nosotros, sino la de nuestros hijos. Entonces, por eso, la primera letra, que es la O, es la de oración. Luego tenemos la letra D. La letra D está para dar. Una de las virtudes más hermosas que podemos desarrollar como familia es el ser generosos. Es posible dar sin amor, pero es imposible amar sin dar. Dar de nosotros mismos, pero no solamente las cosas materiales. A veces nos enfocamos en proveer para el mercado, para el agua, para la luz, para los servicios, pero no es solamente las cosas materiales que damos, sino el darse, darse uno mismo. O sea, sacrificar a veces de nosotros, de nuestra propia comodidad, de nuestros propios gustos, de nuestras propias satisfacciones, para poder compartir, para estar en familia, para poder privilegiar y construir lo que nosotros estamos haciendo en nuestro hogar, que es esa iglesia doméstica. Ser generosos con nosotros, pero también con los que nos rodean. Hacer algo de nuestro lado para ayudar a los que nos necesitan. A veces materialmente, a veces espiritualmente, a veces una palabra de aliento o consejo, o a veces uniendo nuestras fuerzas a la de otras familias, que con nuestra labor misionera llevamos el Evangelio y comunicamos a otros la fe de Cristo a otras personas y al mundo en general. Y la tercera letra es la A de agradecimiento. Sí, la letra A de agradecimiento es fundamental. Fíjense que el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses dicen oren en todo momento, den gracias a Dios por todo. Y esa es la invitación, darle gracias al Señor por la vida, por el día que amanece, por la familia que tenemos, por los abuelos, por los padres, por esas generaciones que están detrás nuestro, sobre las cuales nosotros hemos construido nuestra vida. Nosotros caminamos sobre los brazos de gigantes, porque nuestros abuelos, nuestros padres, nos han transmitido la fe y nos han regalado los valores con los cuales ahora nosotros podemos ir al mundo y decirles Dios nos ama, Dios te ama a ti también y quiere y tiene un plan perfecto para todos. Y honrando a esos gigantes y queriéndoles mostrar un poco toda la familia en misión, queremos invitar a los abuelos para que puedan compartir con ustedes también parte de su testimonio, de lo que ha sido colocar esa base sólida de un hogar, de muchas familias, de las cuales hemos estado creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Así que los invitamos a que traigamos a los abuelos, ¿te parece? Sí, vamos. Buenas tardes, yo soy Rafael Gutiérrez Correal, esposo de Estelita, Juliester Gutiérrez, de Gutiérrez. Nosotros tenemos matrimonio precioso, 60 años de matrimonio, con cuatro hijitos, dos niñas, dos varones, todos casaditos, con las bendiciones del Señor, y doce nietos, llenos de amor, de la serviría también del Señor. Hemos sido muy bendecidos por este matrimonio, tan hermoso, una familia que consideramos que es un solo hogar, llenos de amor y de felicidad. Bueno, yo diría que tenemos los 60 años de casados y que sí es posible tener un matrimonio de largo tiempo, porque un día dijimos sí ante el Señor que bendijo nuestro amor y por ello debemos siempre permanecer en el amor del Señor. No dejar nunca, no dejar siempre el diálogo, el respeto, el perdón, nunca el machismo, ni el ignorar el uno al otro, porque Él deja huellas en el espíritu, entonces por eso es importante estar siempre unidos a Jesús, permanecer en el amor de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Queremos presentarles dos de nuestros doce nietecitos a quien amamos muchísimo. Son hijos de Rafael y de Liliana y ellos quieren compartir con ustedes el por qué han tomado su decisión personal de entregar su vida al Señor y de servicio para Él. Hola, yo soy Gabriel y él es mi hermano Rafael. Nosotros entendimos que la fe y la relación con Dios es como una semilla que nuestros padres, plantaron, nuestra familia a través de la crianza, plantaron, ellos la sembraron, pero llega un punto de la vida en que nosotros tenemos que seguirla cultivando para que empiece a brotar y dé frutos. Igual pienso que es importante añadir que no importa que uno venga de una familia donde siempre se ha practicado la fe, al final no es algo que se hereda, sino que viene siendo una decisión que nosotros mismos en un punto de nuestra vida decimos a partir de aquí, decimos ya seguir a Jesús por nuestra convicción propia y no por algo que nos haya sido dado desde nuestros papás. Aunque sí es importante transmitir la fe a los hijos, vale la pena resaltar que eso no lo es todo, que siempre va a haber un momento en sus vidas que ellos van a tomar esa decisión y van a ver ese paso por sí mismos. En ese momento en que nosotros decidimos decirle por nuestra propia voluntad, sí a Dios y empezar a formar un camino independiente para esa relación, formar esa relación independiente entre nosotros y Dios. También decidimos participar en diferentes grupos juveniles, en diferentes movimientos, también para vivir nuestra fe con gente, con jóvenes, también personas de nuestra edad y poder trabajar también para el reino de Dios. Igual nuestra fe no se vive en plenitud, sí es solo nuestra, sino tiene que ser un llamado a la acción. Actualmente, pues, mi hermano Pippen, él está con un grupo, se llama Caminos de Fe, ayuda a liderarlo en las actividades del grupo juvenil, en la parroquia y todo lo demás. Y yo apoyo dos grupos, el primero se llama El Curso Alfa, una herramienta de evangelización para jóvenes súper chévere. Fue clave en mi proceso para crecer mi fe y darles así a Jesús. Entonces es una herramienta muy buena para jóvenes. Y actualmente también apoyo otro grupo, se llama Unidos por la Vida. Y ahí lo que hacemos es, a nivel nacional, defender la vida desde la concepción, a las madres. También luchamos en contra de la eutanasia y todos los ataques que hay en este momento hacia la cultura y la vida, que es lo que queremos propagar en nuestro país. Entonces, pues, queremos invitarlos a todos los que son ustedes. Padres de familia, también que oren mucho por sus hijos, por la conversión de ellos. Y entender que finalmente es un proceso, no forzarlo, sino que permitir que sea Jesús quien actúe en sus vidas. Queremos recordarles la importancia que es el estar formándose, capacitándose en todo lo que nuestra iglesia nos ofrece. En los distintos espacios para fortalecernos, no solamente nuestros matrimonios, nuestras relaciones, sino aprender cómo llevar a nuestra familia por los caminos de la fe. Por ejemplo, el Instituto de Pastoral Ministerial tiene recursos magníficos para nuestra formación. Allí hay cursos, allí hay programas, allí hay capacitaciones que les pueden ser muy útiles y les pueden ayudar a fortalecer su fe personal y, además, poder implementar cosas que sean muy positivas para su familia. Así que los invitamos a que conozcan un poco más de lo que allí se ofrece para fortalecer sus familias y, por tanto, hacer que nuestras familias sean realmente esa iglesia doméstica que Dios quiere que sean. Además, allí somos comunidad. Vamos a estar juntos, formándonos y siendo una gran familia de la iglesia. Recuerden, ustedes tienen también una misión, con su testimonio, con su vida, pero también hay que contársela a otros. Así que adelante, mucho ánimo y esperamos de que este tiempo de crecimiento, en este cuarto encuentro, sea de mucha bendición. Gracias por invitarnos, los queremos mucho. Chao. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Boyacá y en la tarde de hoy me encuentro con el Ministerio de Música de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Asimismo, me encuentro con su párraco, el Padre Luis Alberto Borges. Gracias, Julia Andrea. Con mucha alegría y gozo deseo compartir con ustedes las maravillas que Dios hace a través de distintos grupos de pastoral. Gracias, Julia Andrea, por este grupo juvenil que hemos iniciado en la parroquia. Y quiero también compartir con ustedes, presentando a este grupo de niños, jóvenes y adultos que forman parte del Ministerio de Música. Todos no han podido venir, pero por esta situación que vivimos, hemos tratado de compartir virtualmente. Quiero compartir con ustedes, por supuesto, también un mensaje que va directo a la familia. Una canción que hemos realizado con el título de La Eucaristía en el corazón de la familia. Con ustedes, me uno de todo corazón con este grupo para llegar a todos los que escuchen a través de este medio esta bella canción que a continuación el grupo cantará. La familia crea sin margen, el hogar de Nazaret, vive y se alimenta diario del cuerpo del Señor. La familia crea sin margen, el hogar de Nazaret, vive y se alimenta diario del cuerpo del Señor. La familia crea sin margen, el hogar de Nazaret, vive y se alimenta diario del cuerpo del Señor. La familia crea sin margen, el hogar de Nazaret, vive y se alimenta diario del cuerpo del Señor. La familia crea sin margen, el hogar de Nazaret, vive y se alimenta diario del cuerpo del Señor. Por haber creído en Dios, los esposos y los hijos, que se unen al altar, no se apartan día y noche, el calor del dulce hogar. Pues es Dios el fuego al diente, que los tema y hace amar. Con Jesús, José y María, mi familia más unida, es civil y se alimenta, de Jesús en la herencia, seremos en la iglesia, la familia más unida, seremos en la iglesia. La familia más unida. Con Jesús, José y María, mi familia más unida, es civil y se alimenta, de Jesús en la herencia, seremos en la iglesia. La familia más unida, seremos en la iglesia. La familia más unida. Excelente. Muchísimas gracias por esta reflexión y por esta bonita canción. El amor comienza en casa y no es lo mucho que hacemos, es cuánto amor ponemos en cada acción. Madre Teresa de Calcuta, queridos hermanos y hermanas todos, invitados para mañana a las 9 de la mañana, a través de los diferentes medios de comunicación que el Instituto ha manejado, y llegaremos a sus hogares. Monseñor Julio Hernández hará una recopilación del trabajo que se ha realizado en estos días y se presentarán también los ministerios de música. Todo va a iniciar con la oración, una animación a las 9 en punto de la mañana. El padre Freymar David Sánchez Piñeros y el Ministerio de Música de Miraflores nos van a acompañar dando inicio a esta gran reunión. Mañana nos vemos.